Realizar algún tipo de ejercicio no solo ayuda a mejorar la apariencia, también aporta enormemente a reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21 a 25% del cáncer de mama y colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. La actividad física es muy importante en cualquier rango de edad porque esta, además de estimular y de prevenir la aparición de enfermedades crónicas en los adolescentes y en los adultos, estimula también el crecimiento en los niños, fortalece el desarrollo de los músculos, de los huesos y además del desarrollo neuronal. Este tema lo hablamos porque hoy en día se ve que hay mucha participación de los jóvenes en actividades deportivas, en diferentes deportes como son baloncesto, fútbol, microfútbol, en también el levantamiento de pesas, la gimnasia como se ve aquí en el municipio de Sonson, y también hablamos de esto porque es una actividad, una salida de muchas otras actividades que quizás hoy en día llaman la atención de muchos jóvenes, como son las drogas, la ludopatía, o sea, la adicción a los videojuegos, por lo cual es muy importante que desde casa incentivemos la actividad física. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las personas hagamos actividad física todos los días, de una actividad física de 30 minutos, 5 veces por semana, lo cual nos va a ayudar a mantener nuestra salud, nuestra función cerebral vital. Para que se practique alguna actividad física por parte de las autoridades municipales se debe garantizar espacios idóneos, al igual que los ciudadanos deben adquirir la conciencia de cuidarlos y velar por su buen estado. Entonces el llamado es a que cuidemos estos espacios, a que entendamos que no es solamente una responsabilidad de la Alcaldía Municipal, que si bien nos presta los implementos y deben garantizar la existencia de estos en este espacio, nosotros como comunidad debemos conservarlos, debemos cuidarlos y debemos propiciar para que estos se encuentren en buen estado y otras personas también los puedan utilizar. Actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud para tener una condición de vida estable, un bienestar. Se recomiendan 150 minutos a la semana, es decir, 30 minutos al día por 5 días, 2 días de descanso. El ejercicio físico también va a depender de las metas de cada persona. Si bien hay adolescentes que quieren aumentar su masa muscular y eso, van a tener que hacer una intensidad y un tipo de ejercicio diferente. Pero con el solo hecho de que salgamos a caminar 30 minutos al día, que salgamos a trotar, que salgamos a piscina, que juguemos fútbol, baloncés o algún otro deporte, ya cuenta como ejercicio y actividad física, lo cual nos va a ayudar a llevar una salud buena. Buena actividad física estimula al buen desarrollo de la salud pública, la disminución de las enfermedades crónicas y también del acercamiento de los jóvenes a las diferentes conductas inapropiadas, como son la drogadicción, la adicción a juegos y otras conductas que se salen de las manos muchas veces del núcleo familiar y social. Otros beneficios de la actividad física son reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, depresión y caídas, mejora la salud ósea y funcional y es un determinante clave del gasto energético y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control de peso.